Bueno, pues imagínate, son los detalles que van enriqueciendo la vida de un actor. Y bueno, más, por ejemplo, en mi caso, que tengo 40.230 años en este medio, en la televisión, en el cine, en la radio, en el teatro. Y bueno, pues esto da un gusto enorme y te hace sentir que estás vivo, te hace sentir que sí, estás bien en lo que estás haciendo. Yo era torero, pero pues soy Bracho, de la familia de los Bracho, que somos todos pintores, actores, arquitectos, todos estamos en el mundo de la cultura. Entonces, al llegar a México, pues don Andrés Soler, estoy hablando de la historia, yo era un mocetón de 20 años, pues dice, tú no eres torero, eres actor. El mejor galán de María Félix, de Dolores del Río, de todas las grandes. Vivo una carrera pues larga, también que tengo. Y ese fue pues el momento de que dejé de ser torero, me corté la coleta y nada, a torear los diálogos.